yo como hijo quiero entrenarme a ser un buen padre estoy seguro estoy seguro porque la conversación de hoy es va dirigida hacia los hijos pero estoy seguro que esta conversación también nos va a ayudar a todos aquellos que ya somos padres así que quisiera pedirte en los siguientes minutos que me acompañes a orar le digamos al señor señor por favor háblanos háblanos en los próximos minutos acompáñame señor te queremos agradecer esta tarde noche por tener la oportunidad de dirigirnos a ti de poder venir y reunirnos con toda libertad sin escondernos venir a ser iglesia vernos unos a otros saludarnos cantarte escuchar tus principios y poder aplicarlos te pedimos que en los próximos minutos pueda darnos concentración pueda darnos un corazón con un oído dócil y darnos un corazón enseñable para pasar a la aplicación de esto señor que tú has preparado para cada uno de nosotros en el nombre de cristo te lo pedimos te lo suplicamos amén y amén la mejor manera de ser buenos padres es siendo buenos hijos de dónde sacamos eso mira hay un argumento bíblico que nos puede ayudar a orientarnos y le hemos puesto de la siguiente manera una verdad familiar para el futuro cuál es esa verdad familiar para el futuro un pasaje que está en el libro de gálatas el libro de gálatas capítulo 6 versículo 7 la biblia porque este va a ser nuestro parámetro hoy la biblia que tú vengas y apliques estos principios a tu vida familiar eso es tener éxito como dijo jesucristo poner nuestra casa sobre la roca dice el libro de gálatas capítulo 6 versículo 7 no se engañen ustedes o ustedes mismos porque dios no puede ser burlado lo que el hombre siembra eso cosecha escuchaste eso lo que el hombre siembra eso cosecha yo no sé si lo había visto desde el punto de vista familiar que ese es un principio que aplica y funciona en tu vida familiar quiere decir entonces que cuando un hijo comienza a sembrar siendo un buen hijo lo que dice la biblia es que tú vas a cosechar siendo un buen padre eso es una realidad cuando tú seas padre y tú tienes una buena aplicación de tu conducta siendo un buen hijo tú podrás ser un buen padre eso está garantizado por eso hay un entrenamiento y lo que quisiéramos hacer a continuación es entender un poco qué significa la mejor manera de ser un buen padre siendo un buen hijo y vamos a hacer algo bien simple hoy compartiré con ustedes siete historias bíblicas wow a qué hora va a terminar siete historias bíblicas y que dios nos dé la sabiduría verdad para salir como a las 10 de la noche no que dios nos dé la sabiduría para poder extraer algo sustancioso de cada una de esas historias pude haberte contado algunas ilustraciones de hijos famosos y todo lo que mejor que la misma biblia nos enseñe que hay un camino que recorrer siendo hijos y lo que vamos a hacer es agarrar algunos hijos de la biblia cosas que hicieron hijos en la biblia que te pueden ayudar a ti y que me pueden ayudar a mí te parece y aprenderemos siete lecciones le hemos puesto lecciones de familia para entrenarse vamos a aprender de algunas lecciones de hijos en la biblia que me van a ayudar a entrenarme a ser un buen padre como siendo un buen hijo la primera lección es que la mejor manera de ser un buen padre siendo un buen hijo es teniendo una amistad con dios yo podría hablarte de muchas cosas pero la primera el primer fundamento para ser un buen padre para ser un buen hijo es cuando tú tienes una amistad con dios y quiero usar un mejor parámetro el mejor parámetro que pude encontrar es el parámetro de jesús jesucristo llegó un momento donde vino siendo dios vino se hizo bebé y nació y creció y tuvo dos padres terrenales y tuvo que convivir en una familia pero sabes cuál era una de las características de cristo siendo hijo era que tenía una amistad con dios y quiero animarte a lo siguiente cómo quiero comenzar esta conversación a derrumbando aquellos pretextos hay familias que dicen o muchos padres se sienten cómo sería la palabra se sienten atados porque muchas personas le han dicho los padres tienen que remodelarle los padres tienen que ser ejemplo en ser amigos de dios los padres tienen que enseñarle a sus hijos a buscar a dios eso es cierto o es falso ustedes qué piensan eso es cierto si es cierto ahora pero hay otra gran verdad la otra gran verdad es que nosotros como hijos también podemos enseñarle a nuestros padres a ser amigos de dios sabías eso nosotros como hijos no debes de esperar que tu padre te modele a ser un amigo de dios tú puedes ser un amigo de dios y eso es lo que hizo cristo siendo un hijo siendo un hijo le modeló a sus padres que él tenía un enfoque a temprana edad tenía un enfoque y era que en su agenda dios era prioridad quiero llevarte los evangelios y narrarte un poco lo que ocurrió con jesucristo cuando tenía 12 años dice la biblia cada año los padres de jesús iban a jerusalén para la fiesta de la pascua cuando jesús tenía 12 años fueron allá como de costumbre después de la fiesta se regresaron a casa pero el niño se quedó en jerusalén sin que sus padres lo supieran o sea fueron todos juntos y a la hora de regresar ellos no se dieron cuenta que jesucristo se había quedado en el templo los padres pensaban que jesús estaba con el grupo y viajaron por un día al buscarlo entre los familiares y amigos no lo encontraron así que regresaron a jerusalén para buscarlo allí casi un ejemplo es similar a este es como que tú te vayas para el mall hoy tienes un niño de 11 años 12 años te vas para el mall y están en el mall comen todos juntos y se vienen a sus casas y tú crees que tu hijo viene en el carro y cuando llegan a la casa hay que voy a pasar y el niño y empiezas a buscarlo en el baúl y el niño lo buscas en las llantas y el niño en el techo y el niño y tienes que regresar y ha pasado mucho tiempo y regresas al mall y el niño no está algo así estaba ocurriendo verso 46 después de tres días escucha esto después de tres días se encontraron a jesús en el área del templo sentado con los maestros y los estaba escuchando y les hacía preguntas a mí me encanta cuando yo leo tres días tú sabes qué significa después de tres días es como que tu niño lo olvidaste no sé dónde en qué parte de centroamérica y empiezas a viajar tres días y el primer día es dónde está dónde estará y visitas los hospitales visita la morgue visitas esto pone las alarmas por favor mi niño ojos verdes se llama se llama de leonel messi se llama esto y todo lo demás y entonces tú estás preocupado por tu niño pasaron tres días porque te digo pasaron tres días porque en tres días el corazón de los padres está agitado está muy preocupado y cuando llegan hay una mezcla de emociones hay una alegría porque lo encontraron pero hay un enojo así como quien dice porque te quedaste allí ya imagino yo jesús y acaso hay celulares viper eso para avisarte correo electrónico yo aquí estoy y entonces se asombraron porque jesucristo estaba en el templo con los maestros los estaba escuchando y les hacía preguntas verso 47 todos lo que los escuchaban quedaban impresionados por su entendimiento y por su respuesta escucha esto 12 años un hijo tenía mucho entendimiento pero no sólo entendimiento tenía grandes respuestas quiere decir que un hijo a temprana edad puede empezar a entrenarse ser muy diestro entrenarse en entendimiento respecto a la vida cuando invita a dios a ser parte de su agenda sus padres quedaron muy asombrados cuando lo vieron y siempre las mamás toman la iniciativa ya me imagino maría y le dice venga acá ven y dice la biblia que le dijo hijo porque nos hiciste esto ya te imaginas a la mamá una colérica sanguínea o flemática pero está preocupada porque nos hiciste esto tu papá y yo hemos estado muy preocupados buscando ese fue el sermón tu papá y yo hemos estado muy preocupado buscándote yo no sé si habías aprendido esto pero una de las enseñanzas es que después de tres días los padres han sufrido mucho porque tienen miedo de que su hijo se murió porque tienen no sé dónde va a estar pero no sólo eso sabes por qué estaban preocupados porque aparte de que era el hijo de ellos ese niño era dios y cuando pasan tres días y tú no estás cerca de dios tu corazón empieza a descomponerse y ellos como padres ya después de tres días también extrañaban estar con dios porque jesucristo era dios a pesar de que tenía 12 años y qué importante es identificar estoy muy preocupado no será porque me he alejado de dios y después de tres días ellos están muy preocupados y maría dice tengo tres días de estarte buscando porque te amo porque te quiero pero también porque te extraño después de tres días y me encanta lo que le dice jesucristo y le dice jesucristo y por qué tenían que estarme buscando no saben ustedes que tengo que ocuparme en los asuntos de mi padre sabes cómo se llama eso una lección jesucristo le está dando una lección a sus padres le dice mamá yo entiendo y te agradezco que esté muy preocupada conmigo pero no estaba bailando no estaba llenadisco no estaba drogando estaba en los negocios de mi padre y a los 12 años jesucristo le está diciendo sabes que dios es importante en mi vida y sabes cómo se llama eso se llama amigo de dios se llama amistad con dios y a los 12 años cuando un niño a los 12 años es amigo de dios ese niño cuando sea padre va a ser amigo de dios y cuando tú siendo un hijo a temprana edad un adolescente o la edad que tú tengas pero siendo un hijo consideras a dios como tu amigo no te va a ser difícil no te va a ser difícil considerar el reino de dios primero para que todo sea añadido y eso es una bendición cuando el reino de dios es primero todo lo demás es añadido una segunda lección para entender que la mejor manera de ser un buen padre siendo un buen hijo como lo hago valorando a mis padres si hay una palabra que tú debes de atesorar en tu mente es valorar y eso es lo que dice la biblia honra a tu padre y a tu madre honrar es venerar es valorar y esa misma historia nos enseña lo siguiente después de que lo encuentran después de que jesucristo los enfoca y le dice mamá papá es necesario que en mi agenda los negocios de mi padre estén allí pero me encanta cómo continúa la historia en el verso 51 dice la biblia después regresaron a nazaret y jesús les obedecía en todo eso es bien poderoso jesús les obedecía en todo sabe por qué porque jesús los valoraba como padres jesús los valoraba como padres y jesús dice les obedecía en todo y mira lo que dice la biblia su mamá reflexionaba sobre todo lo que había pasado y el resultado cuál era el resultado es este y jesús crecía en sabiduría en estatura en gracia para con dios y para con los hombres dónde es el origen el origen es cuando en tu agenda tú eres un amigo de dios dónde es el origen cuando tú valoras a tus padres en obediencia yo he escuchado padres que dicen ay que educado tu niño ¿has escuchado eso? que educado tu niño porque tal vez el niño le dicen siéntese aquí y ahí se queda ¿verdad? y pasan cinco horas y ahí está tal vez el niño es flemático al siguiente día y ahí se queda el niño pero quiero decirte algo cuando tú escuchas la palabra educación ¿qué educado es ese niño? ¿qué educado es ese niño? quiero decirte la educación está asociada con la obediencia soy educado cuando soy obediente jesucristo era un niño educado era un hijo educado porque era obediente y los obedecía en todo ahora ¿por qué es importante? ¿por qué la mejor manera de ser buenos padres es siendo buen hijo? ¿y qué tiene que ver valorar en ser un buen hijo? ¿y qué tiene que ver valorar con obediencia? este es el punto ¿cómo se obedece? a una sola vez ¿cómo valoro a mis padres? cuando los obedezco con mis actos y mis acciones así los estoy valorando una manera de valorarlos a ellos y decirles papá, mamá, yo los valoro a ustedes es obedeciéndoles ahora ¿cómo se les obedece? se les obedece voluntariamente se les obedece rápidamente y se les obedece alegremente ahora ¿por qué tú te entrenas siendo un buen padre, siendo un buen hijo? porque si siendo un buen hijo entiendes lo que es obediencia sabrás sabrás enseñarle a obedecer a tus padres así que si tu padre hoy no te ayuda a obedecer padres que están hoy aquí la obediencia no solo es dar una instrucción la obediencia es asegurarse que lo hizo rápidamente voluntariamente y con una buena actitud alegremente eso también es entrenamiento en la vida ahora una tercera lección quiero compartir otra historia de la Biblia una tercera lección para ser un buen padre siendo un buen hijo es la siguiente cuando soy responsable en aquellas pequeñas cosas la responsabilidad en aquellas pequeñas cosas eso se llama fidelidad o sea no podemos ser buenos padres hay muchas señoras que se quejan que este hombre no es responsable hay otros hombres que dicen mi mujer no es responsable que ellos no son responsables cuando tú seas padre la mejor manera de ser responsable es cuando como hijo eres responsable responsable y como se comienza a ser responsable la Biblia dice que se comienza a ser responsable en las pequeñas cosas el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho esa es la mejor manera de entrenarse para ser un buen padre siendo un buen hijo siendo responsable en las pequeñas cosas hay una historia de una mujer llamada Esther tú la puedes leer toda en tu casa o esta semana tú puedes leer toda esa historia y la vida de Esther se resume en que es una vida de retos Esther fue adoptada por una persona Esther estuvo al cuidado de otra persona llamada Mardoqueo pero Esther tenía una virtud grábate esto Esther tenía una virtud era responsable en las instrucciones era responsable en las tareas y tú lee la historia de Esther de recorrido y trata de subrayar cuando tú dices esta es una acción de responsabilidad esta es una acción de fidelidad y te vas a dar cuenta que la vida de Esther se resume en una mujer responsable quiero leerte dos pasajes del libro de Esther capítulo 2 el verso 15 y el verso 20 dice la biblia Esther era hija de Abijail e hija adoptiva de Mardoqueo cuando le llegó el momento de presentarse ante el rey ella no pidió nada solo llevó a cabo lo que Hegay el eunuco encargado sugirió que llevar a cabo por eso los que la veían se admiraban y la apreciaban o sea la vida de Esther era impresionante wow provocaba admiración y llegó un momento en su vida donde ella tenía que desafiar llegó un momento importante donde su vida estaba en juego y la vida de un pueblo estaba en juego y ella tomó una sola decisión seguía al pie de la letra responsablemente las instrucciones que le habían dado en el verso 20 dice la biblia Esther mantenía en secreto que era judía y no le había hablado a nadie acerca de su familia eso se lo había ordenado Mardoqueo ella era una hija solo seguía instrucciones a quien ella seguía obedeciendo tal como lo había hecho cuando él la cuidaba una simple reacción una simple actitud voy a ser responsable ahora que significa eso que significa ser un buen padre siendo un buen hijo cuando tu vienes y te vuelves diestro en aquellas cuotas de responsabilidad cuando te vuelves diestro en aquellas pequeñas cuotas de responsabilidad por ejemplo cuando tu madre y tu padre te dicen mi amor arregla esa cama es tan sencillo sabes cuánto tiempo lleven a arreglar una cama pero es triste que el domingo llegue tu mamá vea esa cama y de esa cama salgan leones salgan serpientes calcetines guindados decorados y el olor ya ustedes saben parece selva aquel cuarto entonces no creas escucha esto no creas que será brillante laboralmente no creas que será brillante como padre esa es la manera de entrenarse cuando te dicen mi amor puedes sacar la basura los jueves puedes sacar la basura los jueves y es un conflicto ay mamá y el jueves la termina sacando perdonen la grosería de ponerlos a pensar esto mal sacada la carrera y van dejando una huella por toda la casa si ustedes saben todo lo que implica eso y parando el carro ay señor señor ay señor espera espera es difícil y así terminas en tu vida familiar cuando te dicen puedes bañar los perros podrías bañar los perros los sábados podrías ayudar a lavarme el carro pero no solo eso comienzas a trabajar y vives con tus padres y comienzas a ganar dinero y tu madre te dice mi amor tú podrías comenzar a ayudarnos a pagar el agüita es que solo el agüita el agua azul no la del sana ah bueno mamá o sea pequeñas cosas cuando tu mamá te dice podrías ayudarnos a hacer una compra en el supermercado ese es el mejor entrenamiento cuando tu eres un hijo ese es el mejor entrenamiento cuando tu eres un hijo la fidelidad cuando se te asignan aquellas pequeñas tareas esas pequeñas cuotas de responsabilidad ahora como seguir siendo un buen hijo para ser un buen padre para ser un buen padre es siendo un buen hijo y una buena herramienta es esta lección la cuarta lección es llevarse bien con los demás fíjate que sencillo fíjate que sencillo una lección tan simple para ser un buen padre aprender a llevarse bien con los demás tú no podrás llevarte bien con tu familia con tus hijos con tu cónyuge si como hijo no aprendes a llevarte bien pero si hoy como hijo tienes conflictos con tus hermanos si hoy como hijos tienes conflictos con tus padres no creas que no tendrás conflictos en tu vida familiar pero si tú aprendes a llevarte bien desde hoy te ahorrarás muchos problemas en tu vida de paternidad te ahorrarás muchos problemas y quiero contarte una historia una lección de un hijo y el hijo del cual aprenderemos es un hombre llamado José ¿te acuerdas de esa historia? te quiero contar una historia un poco de contexto ¿cuál fue el contexto de la historia de José? José se crió en un ambiente donde había cualquier cantidad de hombres ustedes saben cuando en una familia hay mujeres hombres hijos niños niñas y entonces hay que el vestidito para la niña hay que pero ahí habían solo hombres en ese contexto ellos pasaban lidiando solo hombres allí pero no solo eso había un clima de favoritismos había un hombre llamado Jacob que tenía muchos hijos y tenía favoritos y su hijo favorito era José que gran problema si quieres ahorrarte problemas no tenga favoritos en tu casa pero tenía un favorito se llamaba José y había otro problema que a José le gustaba el chisme era medio chismosito entonces cada vez que habían problemas José venía papi fíjate que mi hermano Víctor Alfonso hizo esto y esto y esto fíjate que Leonardo José hizo ¿cómo? entonces los hermanos pasaban ardidos te llevo a la historia Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán la tierra que había vivido su papá esta es la historia de la familia de Jacob José tenía 17 años y cuidaba los rebaños con sus hermanos les ayudaba a los hijos de Vila y Silpa las esposas de su padre José le contaba a su papá los males que hacían sus hermanos le pasaba el fax todo lo que hacían le pasaba eso a su padre Israel o Jacob quería mucho quería más que a otros hijos a José porque le había nacido cuando él ya era mayor ay mi niñito Israel le hizo una túnica muy distinguida y los hermanos pasaban ardidos por esa túnica para no ser tan larga la historia lo que pasó fue que después José empezó a soñar y se había convertido en soñador y el problema era está bien que soñaba pero se lo contaba a los hermanos ¿saben qué hermanos? yo soñé un sueño y soñé que ustedes pues sí era un sueño y soñé que ustedes en el sueño eran mis esclavos eran mis siervos aquellos hermanos lidiando con celos y venía José y le contaba estos sueños y saben qué el problema es que los sueños eran verdad eso era lo más peor que eran verdad y los hermanos empezaron a odiarlo y empezaron a tramar matarlo y llegó el día donde lo iban a matar un día el padre le dice hijo ¿sabes qué? ve a ver dónde están tus hermanos a ver cómo estás y me traen noticias el punto es que José llega pregunta dónde están y cuando llegan los hermanos lo agarran y lo iban a matar pero uno de esos hermanos de él llamado Rubén dijo hey no lo matemos ahorita mejor mejor depositémoslo en este pozo y era un pozo Rubén diciendo para que no lo maten sentía un peso de conciencia para que no lo maten pero muchos hermanos lo querían matar y estuvo en un pozo allí con ni los 20 años tenía y viendo cómo sus hermanos lo maltrataban dice la historia sus hermanos se dieron cuenta que su papá amaba más a José más que a ellos por esa razón lo odiaban y no podían decirle ni una palabra amable mira qué contexto a dónde se crió José José se crió en un contexto donde había hostilidad es como que tú llegues a la casa hoy hola mamá hola papá hola Carlos y tú te metes a tu cuarto a la mañana siguiente ay hermano ¿cómo estás? o sea los hermanos lo trataban muy mal y él tenía todos los días todos los días que lidiar con ese trato verso 28 cuando los comerciantes marianitas pasaron por allí ¿por dónde? por ese pozo José estaba allí metido en un pozo sus hermanos estaban allí y cuando pasaron ellos dijeron wow aquí está la luz vamos a venderlo y lo negociaron lo negociaron por 20 monedas de plata a los ismaelitas y Dios usa esta historia para que José sin cumplir 20 años pasara por una cárcel no sólo por una cárcel fuera a casa de extraños y para resumirte la historia José se convierte en el segundo al mando de un país llamado Egipto ahora ¿qué fue lo que le ayudó a José? aprender a llevarse bien con sus hermanos aprender a llevarse bien en ese contexto le ayudó a entrenarse en la vida se convirtió en padre uno de los hijos se llamaba Manasés se convirtió en padre pero no sólo eso José termina ayudando a su padre y termina ayudando a sus hermanos termina perdonando a sus hermanos y termina la historia abrazándose ¿sabes cómo se logra eso? no esperes ser padre para crecer en eso aprender a llevarse bien con los demás implica aceptar implica perdonar hay una diferencia entre perdonar y aceptar hay cosas que hay que perdonar porque realmente hay que perdonar pero hay pequeñeces que sencillamente es de aceptarlas así son mis hermanos así son ellos así es mi papá así es mi mamá así son ellos y tienes que aceptarlos tienes que aprender a manejar la incompatibilidad se necesita madurez pero también hay otro elemento aceptar y perdonar y no alejarse esto es un aspecto importante aprender como hijo a no alejarse de tu padre y de tu madre porque cuando te enojas vienes un día y te enojas y ya te enojas con tu papá y es una forma de manipularlos y no les hablas te metes en tu cuarto hijo tum 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 hijo una muchachita de 15 años hija no me hables por favor hija ven por favor te dije que no me hables por favor hija no me digas hija y ese juego verdad la que te está haciendo el daño eres tú la que te haces el daño eres tú porque va a ser bien difícil que aprendas a manejar a ser madre cuando te diga hija dime madre solo abre la puerta está abierta pasa tranquilamente y si tienes que aprender a discutir algo a platicarte algo difícil hazlo la teoría hace que perdamos a la gente porque el amor es práctica la gente quiere estar con gente que practique el amor y la familia es la mejor manera de practicar el amor la familia una quinta lección una quinta lección para aprender a ser buenos padres siendo buenos hijos es que como hijo debo de aprender a no perder la calma escucha esto siendo un hijo debes de aprender a no perder la calma yo conozco padres y a todos nos puede pasar cuando tú te casas y tienes familia habrán momentos difíciles tensos habrán momentos de necesidad habrán situaciones adversas pero debe ser un valor en tu vida un valor en tu familia no perderemos la calma por difícil que sea la situación no perderemos la calma eso es importante porque aprendes a ser una persona de paz Jesucristo dijo mi paso os dejo mi paso os doy no la doy como el mundo la dan y dice la Biblia en cuanto dependa de ustedes tengan paz para con todo Dios quiere que aprendas a guardar la calma te ayuda siendo un hijo puedes entrenarte en esto hay un ejemplo el mejor ejemplo de un hijo que guarda la calma es Isaac Isaac el hijo de Abraham Isaac fue un niño muy deseado en un contexto de dos padres mayores una señora casi de 90 años con un diagnóstico oficialmente declarado tú no podrás tener hijos con un señor más o menos de unos 100 años imaginan ustedes engendrar a los 100 años no sé que hizo él no sé que tomó pero engendró ¿sabes por qué lo hizo? porque Dios así lo deseó porque fue un milagro de Dios y por fin nace ese niño llamado Isaac Isaac crece y cuando Isaac ya ha crecido crece también con una promesa con una gran promesa pero hubo un momento después de ser tan deseado hubo un momento cuando Dios le dice a Abraham Abraham ¿sabes qué? necesito que sacrifiques a tu niño ¿cómo? necesito que vayas a cierto monte y que lo sacrifiques te imaginas la batalla emocional en Abraham o sea ¿qué pasaría si hoy por la noche tú estás dormido como a las 12 de la noche y llega tu papá mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor mamá papá sí mi amor mi amor vamos para el picacho te voy a cortar la cabeza porque el Espíritu Santo me lo reveló ¿qué le dirías a tu padre? ¿qué le dirías a tu madre? mamá estás fumando ¿qué pasó? ¿qué pasa? y Abraham tiene que asimilar eso Abraham dice ¿cómo le explico a mi mujer? ¿cómo le explico a Sara? ¿cómo le explico que Dios me está diciendo que mate a mi hijo? ¿te imaginas el estrés emocional? ¿cómo le digo a mi hijo que tengo que sacrificarlo? así comienza la historia Abraham tomó la leña que tenía para sacrificarlo y lo puso sobre los hombros de Isaac estamos hablando entonces que era un bebé era un muchacho que ya podía cargar la leña para sacrificar a alguien luego en una se tomó el fuego y en otra tomó el cuchillo y se fueron caminando juntos ¿sabes que hay algo importante en la vida familiar para ser un buen padre siendo un buen hijo aprende a caminar con tus padres no aprendes a caminar solo yo sé que a los 12 a los 13 años ya no quieres andar con ellos andas con tus amigos ya no quieres comer con ellos ya no quieres ir a las tiendas con ellos aprende a caminar junto es mejor caminar con ellos y caminaron juntos dice el verso 7 entonces Isaac le dijo a su papá a su papá Abraham hey papá Abraham le respondió aquí estoy hijo fíjate papá que tenemos la leña tenemos el fuego y el cordero o sea era un niño que no era o sea era pensante el niño papá tenemos la leña tenemos el fuego veo que andas ese machetón ahí y ¿dónde está el cordero para sacrificarlo? y viene Abraham mira que que madurez de hombre o sea no le dijo hijo te voy a hacer en tamales papayito porque o sea no le dijo eso le da una respuesta espiritual así así responde uno ante las circunstancias de la vida le da una respuesta espiritual y le dice mi amor Dios proveerá el cordero para el sacrificio hijo mío o sea no se lo dijo por ser diplomático o sea yo sé que Abraham yo pienso y estoy seguro que Abraham estaba en una lucha hijo que difícil si supieras que es a ti que te voy a matar pero en el fondo dijo no lo dijo por diplomacia hijo Dios proveerá el cordero yo no sé que estaba pensando Abraham Abraham dijo señor me lo das o me lo das y si no yo lo voy a matar y tú me lo vas a resucitar pero abre un cordero eso es fe pero no dice que se estresó que se llenó de ira que golpeó las puertas y las paredes y me gusta lo que dice el verso entonces ambos siguieron caminando aun cuando la situación está muy difícil aun cuando la situación se complica seguimos caminando hijos es mejor caminar con los padres padres es bueno no dejar de caminar con los hijos y siguieron caminando verso 9 cuando llegaron al lugar que Dios le indicó construyeron un altar y acomodaron la leña y luego Abraham aquí viene lo que me encanta este es el punto de este hijo esta es la lección que nos da este hijo y luego Abraham ató a su hijo y lo colocó sobre el altar sobre la leña es lo que te digo imagínate que esta mañana te levantas como a las 5 de la mañana y te das cuenta que tu papá te tiene como 20 veces amarrado de los pies papá que estas haciendo vamos para el picacho hijo vamos para el picacho o sea que dirías tu papá suelta te digo que sale brincando te salta auxilia policía mi papá está endemoniado lo que sea te preocuparía si o no pero dice la Biblia no dice la Biblia que Isaac le dijo papá que estas haciendo papá porque eres así estas loco que estas haciendo Abraham lo ató y lo puso sobre la leña y no fue que lo dopó y Isaac estaba Isaac estaba completamente lúcido inmediatamente sacó el cuchillo piensa en ese cuadro hoy por la noche tu mamá con un cuchillo saque el cuchillo y la Biblia dice para matar a su hijo era en serio escucha esto cuando la Biblia dice para matar a su hijo era en serio y sabes por qué era en serio por lo que dice la Biblia después era tan en serio que lo iba a matar pero el ángel del Señor le dijo desde el cielo Abraham, Abraham no fue que le dijo hey Abraham le tuvo que decir Abraham hey Abraham Abraham en serio que pasó hey tranquilo lo iba a matar de verdad yo creo que ese niño solo cerró los ojos y dijo bueno Dios este es el padre que me diste Dios ahí estaba Isaac pero estaba calmado verso 12 luego el ángel le dijo Abraham detente no le hagas daño al muchacho no le hagas daño no le hagas daño al muchacho porque ahora sé que respetas y obedeces a Dios y no lo negaste no negaste a tu hijo esa es una enseñanza el asunto entre Abraham y Dios pero está el otro asunto el asunto entre Isaac y su papá esa es la otra enseñanza Isaac con su padre Abraham está lidiando con Dios pero él está lidiando con su padre y ese niño ese joven aprendió a tener la calma ¿sabes por qué es importante siendo un hijo aprender a guardar la calma? ¿sabes por qué? porque nuestros padres nos pedirán cosas difíciles siempre siempre nuestros padres nos pedirán cosas difíciles por un lado y por otro lado ¿saben por qué es importante padres aprender a guardar la calma? porque aprendemos a manejar la cultura de las demandas ¿y por qué es importante aprender a guardar la calma siendo un hijo? porque si siendo un hijo no aprendes a guardar la calma vas a ceder en los momentos de crisis cuando tus hijos te digan mamá yo quiero un par de tenis no se puede yo quiero un par de tenis no se puede y que sean Nike yo quiero yo quiero yo quiero yo no se puede me voy a matar vaya pues hijo vaya pues vaya pues tienes que aprender a guardar la calma porque en las familias hay demandas van a haber situaciones y el punto es este no tienes que aprender a resolver las demandas con fuerza tienes que aprender a resolver las demandas en paz el doctor Dobson en uno de sus libros hace una definición poderosa y él dice lo siguiente ¿se acuerdan de eso? r más r menos r es igual a r más r lo que dice él es que reglas y rudimentos menos relaciones es igual a rebeldía y resentimiento la paz la calma te permite maniobrar en situaciones difíciles ¿qué otra lección podemos aprender? para entrenarnos siendo buenos padres siendo buenos hijos es la siguiente el respeto en todas circunstancias si hay algo que te puede ayudar a ser un buen padre es que siendo un buen hijo aprendas a respetar ¿y sabes cómo? respetar en todas circunstancias no solo en los momentos buenos te lo explico de la siguiente manera el libro de Efesios dice hijos obedezcan al Señor a vuestros padres porque esto es justo cuando dice obedezcan al Señor a vuestros padres obediencia significa aunque no te guste la obediencia es aunque no te guste pero ¿por qué el respeto en todas circunstancias? ¿sabes por qué? porque respetar a los padres significa respetarlos por méritos y por rango ¿qué significa por rango? rango es porque tú sabes que Dios te dio a esos padres y tienes que respetarlos y por méritos es cuando tú dices es que mi padre no se lo merece es que mi padre es muy grosero conmigo es que mi padre es esto y esto es que mi madre esto y aquello por méritos y por rango y quiero contarte una historia una de las historias poderosas de hijos que respetaron a sus padres está en el libro de Génesis 9 capítulo 20 y 23 los hijos de Noé habían tres hijos y uno de estos hijos mira la forma en que va a ir respetar a su padre lo que había ocurrido es que Noé construyó el arca con su familia pasaron años vino el diluvio estuvieron en el diluvio esperaron que el agua bajara y bajara y por fin el agua bajó y Dios dice ok este es el tiempo de salir y salieron y estaban todos afuera wow terminó el diluvio y dice el verso 20 Noé era un campesino fue el primero en sembrar un viñedo que buen dato estadístico quien fue el primero en sembrar un viñedo en la tierra cien capitalinos dijeron tiquitiquitiquitiquitiquitiqu o sea Noé Noé fue el primero en sembrar un viñedo pero no solo eso de las uvas que hizo vino un día tomando vino en su carpa se puso muy pero muy pero muy alegre y se emborrachó se desnudó y terminó inconsciente o sea que la próxima vez que te digan ay vos no bebes porque no bebes porque voy a la iglesia a gran comisión por eso no bebo no digas eso porque no bebes fíjate que no no es que no me emborracho porque me puedo desnudar en la calle y mal rollo y como es eso en la Biblia hay una historia de un brother que se emborrachó y terminó desnudo no y no solo eso no quiero terminar inconsciente diciendo tonterías y disparate y eso es lo que ocurrió con Noé Noé escucha eso después de que los hijos vieron tantos años obedeciendo construyendo un arca siendo íntegro aunque la gente se burlaba posiblemente un hombre tan tan cabal y salen del diluvio termina el diluvio y se emborracha se desnuda y seguro a saber que decía el pobre Noé ustedes saben como como funciona eso verdad o han visto posiblemente y dice la Biblia verso 22 Cam el papá de Canaán vio a su padre desnudo y salió a contárselo a sus hermanos o sea para él fue un espectáculo vean a mi papá uy y viéndolo desnudo o sea empezó a a saber a decir que y va donde los hermanos como que era gran cosa venga 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 ¿qué pasó? mi papá está pero desnudo cuando los dos hermanos escuchan eso miren la diferencia Sem y Jafet tomaron un manto lo pusieron sobre sus hombros y caminaron de espaldas cuando saben que el papá está desnudo se fueron de espaldas cubrieron a su papá y empezaron a caminar de nuevo de espaldas ¿sabes como se llama eso? respeto ¿pero sabes por qué se llama respeto? porque van a haber momentos donde tú vas a descubrir las debilidades de tus padres van a haber momentos donde tú vas a ver que tus papás se equivocan donde vas a ver que tus papás tienen mucha falta de carácter donde encontrarás a tu papá con las manos en la masa posiblemente ¿y qué vas a hacer? burlarte en primer lugar o en segundo lugar menospreciarlos quiero decirte si tú tomas la actitud de estos dos hermanos Sem y Jafet de honrarlos independientemente si tenían méritos o no honrarlos eso te convierte en un futuro padre un gran futuro padre una gran futura madre pero tú no podrás podrás exigir respeto yo creo que el respeto no se exige es mejor cuando se da y la mejor manera de que tus hijos te respeten es que tú siembres respeto en tu vida ¿qué significa eso entonces? cuando se equivocan cuando dicen cosas no te burles no te burles no menosprecies y antes de pasar a la última historia para terminar te dije te voy a contar siete historias llevo cinco porque los primeros dos puntos hablamos de un mismo pasaje este punto que te voy a compartir no está en tus notas pero trata de anotarlo una de las lecciones importantes para ser un buen padre siendo un buen hijo es la siguiente aprende aprende a superar correctamente la presión social siendo un buen hijo si aprendes siendo un buen hijo a lidiar con la presión social aprenderás a hacerlo como padre el mejor ejemplo son tres muchachos en la biblia y lo puedes leer en tu casa Sadrach, Mesach y Abednego eran amigos de Daniel y crecieron en una cultura donde fueron expatriados fueron capturados fueron llevados a Babilonia y estando en Babilonia los obligaron a todas las personas a adorar una estatua de 30 metros hay que obedecer hay que adorar hay que inclinarse ante esa estatua y el que no lo haga tiene problemas pero adorar esa estatua significaba renunciar a tu Dios significaba renunciar a tus valores y absorber y dejarte envolver por toda la presión de ese lugar por esas costumbres empezar una nueva vida fuera de la que ya tenías del Dios de Dioses y lo que hizo Sadrach Mesach y Abednego dijeron no lo vamos a hacer porque todo el mundo lo haga no lo vamos a hacer la famosa frase tirarse del puente porque todo el mundo se tira del puente no me voy a tirar la famosa frase es salirse de la manada revélate salirse de la manada porque ustedes lo hagan no lo voy a hacer y entonces Sadrach Mesach y Abednego dijeron no lo vamos a hacer le dijo el Nauconosor no lo van a hacer preparen el fuego caliéntanos siete veces ya conocen la historia calentaron el fuego siete veces y dice que los hombres que arrojaron a estos tres muchachos al fuego se quemaron había tanta calor y pasaron las horas y Nauconosor vio cuatro personas adentro y dijo no habían tres personas adentro del horno veo cuatro paseándose sacaron a estas personas y solo eran tres pero yo vi cuatro y cuando los sacaron los sacaron intactos y lo que hizo Nauconosor fue que se adore el dios de Isaac perdón el dios de Sadrach Mesach y Abednego ¿sabes cómo se llama? aprender a soportar la presión social si como hijo escucha esto no aprendes a superar la presión social no aprenderás a superar la presión social cuando seas padre por ejemplo muchas familias se están destruyendo hoy porque no soportan la presión social de sus hijos cuando tu hijo te dice quiero tener sexo mamá hijo pero quiero tener sexo dame la libertad hay una presión social está bien mi amor usted ya está grande pero cuídese o sea tú dile con firmeza dile mira hija porque los demás quieran hacerlo la Biblia dice esto, esto y esto la presión social pero no solo eso muchos padres están perdiendo sus familias por la presión social de otros padres porque otros padres estén haciendo cosas tú no debes de hacerlo como padre por la presión social eso se llama madurez y eso se aprende siendo un hijo con elecciones elecciones sabias siendo un buen hijo y la última lección quisiera compartirte para ser un buen padre siendo un buen hijo es disfrutar el tiempo en familia ¿escuchaste eso? disfrutar el tiempo en familia si hay un tesoro si hay un valor importante en la vida familiar es el tiempo de calidad tiempo de calidad es tiempo de cantidad cantidad es igual a calidad ambas cosas y quiero relatarte una historia en el libro de los hechos el contexto es que Pablo y Silas han sido introducidos en una cárcel por ser cristianos por ser buenos cristianos por ser buenos discípulos y dice que los castigaron con un látigo estaban sangrando y cuando estaban en medio de todos esos presos en vez de quejarse empezaron a cantar y empezaron a cantar en esa cárcel y empezaron a cantar y mientras ellos cantaban hubo un estruendo se rompieron las cadenas se abrieron todas las celdas y el jefe de esa cárcel cuando vio que esa cárcel se había abierto y todas las celdas estaban abiertas se iba a suicidar y cuando se iba a suicidar dice la Biblia no te hagas daño todos estamos aquí le dijo Pablo el carcelero le dijo a alguien que trajera luz corrió adentro temblando de miedo cayó ante Silas y Pablo fue impresionante porque estos presos se han vuelto tan honestos no se fueron no se han ido y estaban todos allí cantando y adorando a Dios entonces los llevó afuera y le dijo vengan 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 y le dice que necesito hacer para ser salvo y el verso 31 dice que les dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa que promesa la que le dieron a este hombre cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa verso 32 Pablo y Silas le anunciaron el mensaje del Señor al carcelero y a todos los de su casa me encanta eso y a todos los de su casa sabes que posiblemente hoy hay casas donde papá y mamá quieren pero hijos no quieren donde hijos quieren pero mamá y papá no quieren en este contexto es los hijos voluntariamente honraban a sus padres y todos los de su casa verso 33 a esas horas de la noche el carcelero los llevó y les lavó las heridas inmediatamente fueron bautizados él y todos los de su casa y todos los de su casa pregunta te gustaría que cuando pienses en armonía todos los de mi casa amor todos los de mi casa llevarnos bien todos los de mi casa paz todos los de mi casa que todos los de su casa estén conectados pero me encanta lo que dice después después de esto el carcelero los llevó a su casa Pablo y a Silas y les dio de comer él y toda su familia festejaron no dice la Biblia que fue a obligarlo vaya Juancito Pedro, Marco vaya todos a la mesa rápido dice todos voluntariamente todos ¿sabes quién es? los hijos los hijos voluntariamente allí estaban festejando comiendo con Pablo y Silas porque ahora creían en Dios ¿sabes cómo se llama eso? cuando decimos disfrutar el tiempo en familia disfrutar el tiempo en familia significa apreciarnos unos a otros mientras estamos vivos apreciarnos unos a otros y si ya han muerto honrar la memoria de ellos en madurez pero si están vivos apreciarlos y cuidar de ellos unos a otros algunas ideas algunas ideas muy simples ¿cuántas veces a la semana comen todos en familia? ese es un buen examen ¿cuántas veces a la semana comen todos en familia? ahora siguiente pregunta ¿cuántas veces de esas que comen en familia lo hacen sin celular? quiero decirte con mucho respeto si tus tiempos de comida en la mesa son con un celular no aspires a tener una familia unida no aspires a tener una familia conectada armoniosa aspira a tener una familia cada quien en su cuarto cada quien en su mundo y así como avanza la tecnología es bien simple no estamos diciendo que deje la tecnología que la aprendas a usar y valores la familia un buen reto puede ser vamos a hacerlo muchas veces a la semana vamos a sentarnos en familia nos vamos a ver a los ojos guardaremos los celulares y cuando ese celular haga no lo tocaré deja que el perro juegue con el iPad deja que él juegue deja que él lo haga y tú di yo tendré un tiempo importante en familia otro tips otro tips puede ser este cuando tú sales por las mañanas cuando tú sales por las mañanas vienes dale un beso a tus padres no dale un beso es que mi padre cuando me le acerco me cachetea dale un beso entonces tíraselo dile padre tíraselo escucha esto hoy es el tiempo tú quieres construir una familia amorosa tú quieres ser un padre amoroso sea un hijo amoroso desde hoy cuando tú salgas adiós padre buenos días deseo que tengas un lindo día otro ejemplo práctico y simple durante el día haz una llamada para reportarte mira que simple hey papá mamá cómo estás no bien hijo fíjate que solo llamaba para reportarte aquí estoy ahorita con unos amigos no estoy bebiendo mamá estamos bebiendo un fresco de naranja te quiero te amo reportarse eso es un buen detalle práctico cuando llegas a la casa por las noches ve al cuarto y dile mamá papá puedo entrar no están haciendo nada allí ok ok perfecto papá mamá solo venía a decirles que los amo buenas noches te quiero decir cuánto tiempo te lleva a hacer eso pero eso te entrena ser un buen padre ser un gran abuelo buenas noches papá y mamá pero que difícil es entrar a tu cuarto y decir no le voy a hablar no le voy a hablar cuando la biblia dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo no se lo habla para los matrimonios cuando la biblia dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo es que no amanezca sin resolver las cosas con tu padre así que entra a tu cuarto y dile papá mamá necesitamos hablar estoy muy cargado estoy muy enojado con ustedes necesito abrazarlos pedirles perdón perdonarlos lo que sea cada vez que tú hagas eso te estás entrenando en ser un gran padre en ser una gran madre y no digamos en la semana decirle mamá papá quiero que implementemos algo nuevo le llamaremos el día de mí ¿cómo? el día de mí ¿qué significa eso? que una vez a la semana tú tienes que recordarme hijo ¿cuál es el día de mí? y ese día de mí yo te sacaré saldrás conmigo mamá pasearemos en un mall tuyo ¿en serio mi amor? ¿no te dará pena? ¿por qué mamá? es más te subirás aquí si quieres yo te andaré allí o sea una exageración igual con tu padre o por qué no con los dos ¿te imaginas? ¿te imaginas? cuando están en vida es el momento así como paseas con tus amigos por el mall el mejor orgullo es pasear por donde tú seas honrarlos a ellos y decirles si es posible agarrarlos de la mano uff que ridículo es tu decisión si no cuando tú seas padre dirás wow ¿qué fue lo que sembré? si no lo haces como hijo no te importará el afecto cuando seas padre y si te importa posiblemente sea muy tarde porque te costará la mejor manera de ser buenos padres es siendo buenos hijos lo que el hombre siembra eso cosecha ¿qué te parece si te pones de pie y lloramos a Dios? Señor te queremos agradecer Señor por la bendición de ser hijos por la bendición que nos ha dado de tener unos padres y por la bendición Señor de poder aspirar a tener una familia Señor danos carácter danos valentía queremos pedirte Señor que nos des el querer como el hacer así como estos hijos en la Biblia aplicaron principios nosotros queremos aplicar estas lecciones para entrenarnos Señor y prepararnos queremos sembrar correctamente hoy mientras somos hijos queremos señalar que nuestra cosecha sea una cosecha de mucho fruto queremos aspirar a tener una familia fuerte influyente en nuestra sociedad Señor te pido por todos los hijos que hoy estén aquí que hoy están aquí que a partir de hoy ellos comiencen valientemente esa nueva ruta de ser grandes hijos para ser grandes padres y todos aquellos padres que hoy están aquí ya son padres Señor de les esa valentía para retomar y aplicar estos principios que vienen de ti gracias Señor bendice a estas familias en el nombre de Cristo Amén Amén